Música Puede ser que yo no pueda conseguirte el firmamento Ni que en plena primavera te ilumine más el sol Puede ser que yo no pueda hacer que se muere el tiempo Lo que sé que sí que puedo, lo que sé que sí que puedo Lo que sé que sí que puedo regalarte una canción Algarro tín, algarro tan, a la vera de la vera de San Juan Algarro tín, algarro tan, a la vera de la vera de San Juan Música Puede ser que yo no pueda reflejar en ti la luna Y en un cuento de princesa rescatarte un dragón Puede ser que yo no tenga ni riqueza ni fortuna Lo que sé que sí que tengo, lo que sé que sí que tengo Lo que sé que sí que tengo para ti, mi corazón Algarro tín, algarro tan, a la vera de la vera de San Juan Algarro tín, algarro tan, a la vera de la vera de San Juan Algarro tín, algarro tan, a la vera de San Juan Algarro tín, algarro tan, a la vera de San Juan Puedo susurrarte suave melodía Solo con mirarte siento inspiración Y con cada nota darte mi alegría Por eso yo quiero regalarte esta canción Lo que sé, lo que sé, lo que sé, lo que sé Lo que sé, lo que sé, lo que sé, lo que sé Lo que sé, lo que sé, lo que sé, lo que sé Algarro tín, algarro tan, a la vera de la vera de San Juan Algarro tín, algarro tan, a la vera de San Juan Que va y queda Algarro tín, algarro tan, a la vera de San Juan Mi mami, algarro tín, algarro tan, a la vera de San Juan Algarro tín, algarro tan, a la vera de San Juan Que va, que va, que va Algarro tín, algarro tan, a la vera de la vera de San Juan Gracias.